...puesto en este tipo de juego. Hernández ha regresado a José Pinto. Lo ama que lo está llevando al límite. Entrega ahora a la frontal del área. El balón queda suelto. Será para Kevin Moscoso, que prácticamente es Steven Robles quien tiene salida libre por la banda y está dejando únicamente a Pinto y a Robinson. Sí, ya se fueron al ataque prácticamente los dos laterales. Más por el lado derecho, Rafa no sube constantemente y es un jugador que tal vez son indicaciones de Tapia de no subir, pero sí el juego ofensivo es por el lado derecho. Está solo otra vez Sandys, de donde le gusta. Aquí la tiene. Sandys se acomoda. El centro y elevación. ¡Gol! 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 ¡Gol de Oscar Sandys! Una jugada muy confusa. Al golpe de ojo creo que hay desviación. No sé si él quería ir rumbo a Arco. Lo cierto del caso es que el marcador está uno a uno. Rigoberto Lachula Gómez juega conmigo. Un jugador importante que sale, que cuenta con suerte también, porque en ese acoso de priego la pelota le pega en el hombro. De vía y la parábola más bien, manda la pelota al segundo palo de Tatuaca. Cuenta con suerte, este es el empate que con esto ya el finalista es el equipo de comunicaciones por la posición en la tabla, aparte por los dos goles que anotó en condición de visitante. Sandys, estamos experimentando un empate, pero con consecuencias distintas. ¡Gol! Apareció el que tenía que aparecer por parte de comunicaciones. Ese hombre que ha sido el diferente en el torneo, ¿verdad? Lo de Oscar Sandys que vuelve a levantar la mano y a poner a su equipo otra vez con la ventaja que necesita en este momento, Oscar. Venía el contragolpe porque ha robado el Team Herrera y termina siendo infracción. Le resta justo 30 minutos a este partido. Y ahora un partido nuevo para Iztapa. ¿Por qué razón? Porque ya no depende de ese resultado que tenía a favor del 1 a 0, sino que tiene que anotar uno más y que obviamente comunicaciones no le anote. Por eso es un partido nuevo. Lo que tenía pensado Ramiro al inicio de los segundos 45 minutos ya cambió totalmente. Y ya a favor de lo que tenía Tapia, pues obviamente también en ese gol de Santis lo pone nuevamente con vida al equipo de comunicaciones. Tal vez no era la jugada que pretendía Oscar en cuanto al centro, sino que buscar un compañero, pero contó con la suerte. Y al final la pelota se va lejos de la intervención que pudo haber tenido Tatuaca. La pelota P en el paral y se va al fondo del lado. José Manuel Contreras en el tiro libre. El mollo para APA de primera intención. Atrás está Luis Tatuaca. Yo no me percaté, pero de seguro en el cuadro titular de los cremas, por allí venía infiltrado la palabra sufrimiento, que también iba a ser parte de ese partido. Y bueno, es parte de él, porque al final no hay que quitarle méritos a Iztapa. Es un equipo que ha hecho los méritos suficientes para estar en esta condición, en esta circunstancia, y pues por ahí no ha contado con la fortuna en cuanto al gol en contra, pero sí ha hecho un partido inteligente, al menos hasta ahora, pero vamos a ver de qué está hecho.